Música Les invito a que vengan a aprender una experiencia de las culturas mayas Hay que encontrar la madera, prender el horno y después poner dentro la comida Prendido lo vamos a dejar una hora y media, dos horas Hasta que se consume y queda solamente el carbón y las piedras absorbieron bastante calor Música 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 Música